Menor tiempo, Franco Berenes, de Heredia. Franco. Respuesta C. Rafael Ángel Calderón Guardia, definitiva don Ignacio. El decreto se firmó el 31 de agosto de 1959. ¿Quién llegó al poder el 8 de mayo del 58? Don Mario Echandí. Pero bueno, 3 millones de colones, que está muy bien. De cartado, viene nuestro segundo participante, don Luis Zúñiga. Vamos a tener un comodín extra. Un comodín extra, este no se descuenta su comodín. ¿Quién cree usted que podría ayudarlo? Me podría ayudar doña Laura Chincilla. Nada más. Entonces vamos a ver si podemos hablar con doña Laura. De seguro. Vamos a ver. Confía en mí. Buenas noches. Buenas noches. Presidenta, un honor tenerla en nuestro programa, los mejores deseos de parte de todos. Para usted un saludo, un aplauso. Le estamos enviando a la señora Presidenta de la República, doña Laura Chincilla. Señora Presidenta, don Luis, suerte a los dos. Adelante. Gracias. Señora Presidenta, ¿cuál es el nombre de la maestra de sexto grado de la Presidenta Laura Chincilla? Niña Vera, niña Virginia, niña Mercedes o niña Sandra. Niña Virginia. Muchas gracias, señora Presidenta. Con gusto, suerte. Muchas gracias, señora Presidenta. Hasta luego, que disfruten. Gracias por su participación. Niña, yo creo que, hombre. Le damos la definitiva a la señora Presidenta de la República. ¿Se queda? Me quedo aquí, me retiro. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Sí, señor. Bueno, vamos. Cinco millones de colones. ¡Felicidades, Silvia! Cinco millones de colones se depositan en su tarjeta Servibanca del Banco Nacional. De verdad, muchas felicidades a ambos. Cinco millones de colones se depositan en su tarjeta Servibanca del Banco Nacional.